¿Qué es el programa de actualidad de VTV? Bienvenidos a 2.5 Gasteiz, es el programa de actualidad de VTV, el programa de actualidad que vamos de lunes a viernes y en el que intentamos acercarles todo aquello que nos parece que tiene un cierto interés, tanto para nosotros como a nivel local como así provincial. Bueno, dos horas aproximadamente por delante en las que vamos a tratar muy diversos temas e inclusive también en nuestro debate hoy con Héctor Buendía y con Carmen Villarizal. Bueno, dicho esto, si me lo permiten, les voy a presentar mi invitado, él es José Anmerino, un conocido, reconocidísimo cocinero de aquí, chef de nuestra ciudad, José Anmerino, ¿qué tal estás? Muy bien, logrón. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para el chico, para que asociemos a José Anmerino y el negocio o el trabajo donde realmente, digamos, despliegas toda tu actividad profesional e ingenio de alguna forma, ¿no? Innovación. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿El trabajo bien? De mayoría absoluta. El dice José Raguillano. Oye, que digo que esto de la capital ya está a la vez gastronómica, digo, ha ido bien. Es una pregunta que me hago y que además tengo ganas de hacerlo. El otro día estuvo aquí, estuvo Miquel Fistra, con el tema de los fichos. ¿Veis a cualquiera aquí, eh? A cualquiera no, tenemos gente importante como tú. Muy amigo, Miquel. No, yo imagino, gente tan importante como tú. Que sos gente que además, pues, no solo ya en Vitorio tenéis un reconocido, un prestigio de alguna forma, sino que fuera ya se os empieza a ver como un punto importante de referencia, ¿no? A nivel de la cocina y eso es importante. Queda mucho por hacer ahí, ¿eh? Bueno, yo supongo que sí, como en todo, ¿eh? O sea, no. Queda mucho. Seguro que sí. Diego, ¿qué ha supuesto para vosotros, para la hostelería en general o la restauración, la capitalidad gastronómica? Yo, fundamentalmente, lo que creo es que ha servido de revulsivo para el propio hostelero. O sea, al margen del turismo que haya venido o no, que ha venido mucho, no sé si por la capitalidad o por el trabajo que ya venía haciendo turismo o a través del gobierno vasco, diputación o de quien haga estos trabajos, ¿no? Porque muchas veces son trabajos velados que no se ven, pero luego ahí está el resultado, ¿no? Del aumento de turistas y demás. Nosotros sí que vemos en el local, pues, mucha gente que te pregunta planos, tal, que les han mandado no sé qué hotel o tal. Y en ese aspecto, pues, bien. Repito que no sé si es por lo de la capitalidad o por qué, pero bueno, el caso es que por una cosa o por otra está viniendo gente. Pero sobre todo lo que ha servido yo creo que es para eso, para que entre los hosteleros, pues, bueno, haya empezado la gente a moverse, a cambiar un poquito la mentalidad, a ese inmovilismo que había, pues, bueno, pues ves que ya poco a poco va desapareciendo, ¿no? Sobre todo en algunos, ¿no? Otros, pues, bueno, pues siguen ahí. Que, bueno, cada uno en su casa, pues, hace lo que considera oportuno, ¿no? Pero sobre todo ha servido para eso. ¿Podemos competir a nivel, por ejemplo, de tapas, de pinchos, con, digamos, por ejemplo, José Sebastián, Bilbao, Navarra o Pamplona en este caso, ¿podemos competir? Totalmente. O sea, si tenemos un nivel de competencia con ellos en esa... Porque es un debate que está en la que, no, a ver, los pinchos de Andonosti, porque son la leche, porque los de Bilbao... ¿Podemos competirlos a la vez? Sí, pero lo que te decía antes, eso de esa proyección exterior y tal, ellos creo que no tienen ese debate. Si pueden competir con nosotros. Somos nosotros los que nos ponemos ahí en esas batallas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando dejemos ese debate es que, bueno, que ya estará asumido fuera de Álava, ¿no? Que tenemos un buen nivel de pinchos. Hay que creérselo y es cierto. Y al final en Andonosti o en Guipúzcoa, pero como en cualquier otra ciudad, puede haber ocho, diez locales muy buenos de pinchos, o hay otros más normales que también de cierto nivel, pero, bueno, de todo hay, ¿no? Bueno, aquí hay tantos locales buenos como allí, o ni más ni menos, pero por unos tantos. Bueno, tú tienes varios premios a nivel de Euskadi. Sí. O sea, pinchos, quiere decir que tú eres un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que este es un ejemplo, claro, tú, tu negocio, tu trabajo, tu iniciativa o tu proyección, o tu, no sé cómo decirle, tu ingenio o tu creatividad, que va a ser la expresión más correcta, ha hecho que ganes más de un... Es todo, no solo creatividad, o sea, tienen que ser varias cosas. Pero, de todas formas, al margen de premios o locales premiados, o sea, hay locales que no se presentan a ningún concurso y tiene una tortilla fantástica o tiene una croqueta fantástica o tiene... O sea, que no es solo vanguardia, no es solo creatividad, no tiene por qué ser eso, ¿no? Lo que pasa es que eso es mediáticamente lo que más vende, lo que más tira, ¿no? Pero luego hay locales con un producto excelente, con una cocina clásica, hay otros con una cocina más creativa, más vanguardista, pero es que no es solo eso, es que también tenemos unas panaderías fantásticas, unas pastelerías fantásticas, empieza a haber todo lo que es comercio relacionado con la gastronomía, que va completando esa oferta, ¿no? Es interesante. ¿Tú crees que... Bueno, tú crees, no, entiendo que... Porque tú no sé cuántos empleos tendrás, pero supongo que es... ¿Podemos decir que la restauración o la hostelería es un punto importante en el crecimiento de empleo? ¿Tú lo ves así? Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente, o sea, al final, si hay trabajo, si vienen turistas, si el cliente consume, necesitamos camarero, necesitamos cocinero, necesitamos de todo, o sea, que puede ser un tirón. Y de hecho, se hablaba de que el modelo productivo del país puede ir por ahí, por el turismo, por servicios, y ahora que la construcción quedó a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habría que trabajarlo más y habría que mejorar muchas cosas. Yo supongo que, hablando ya no solo de hostelería y de restauración, hablando de, digamos, de economía en globalidad, yo entiendo que, por ejemplo, la I.R. Gavasca, que sitúa prácticamente a Donosti en una hora, o menos de una hora, Vitoria, Donosti, Bilbao creo que en 20 minutos, o algo así. Sí, sí, 25, sí. Ah, sí, y a mi lado, Madrid, en dos horas y poco, es decir, eso a nosotros nos ayudaría muchísimo. Sí, sí, claro. ¿Tú cómo ves que, por ejemplo, tengamos paralizados el tema de las comunicaciones que a nosotros nos pueden dar un revulsivo? Pues cómo lo vas a ver, fatal, ¿no? Tú no crees que debería haber un punto de vista, creo que hay. O sea, que al final ahí, como bien dice esto, esto mejora. Pero hubo una reflexión, se hizo en la Cámara de Comercio hace, no sé si fue un par de años, sobre la llegada del AVE, entonces, bueno, gente de diferentes ámbitos, ¿no? Y fue muy interesante porque lo decían, que lo mismo que podían venir gente, turistas, también podía irse gente de Vitoria. O sea, que lo mismo que puede venir gente de Madrid, si aquí no tenemos algo atractivo, gente de Vitoria se irá a Madrid a pasar el fin de semana. Entonces, cuidado, hay una serie de virtudes y una serie de problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es dar de contenido a la ciudad y hacer cosas. O sea, tú cuando piensas en una receta, antes me enseñabas, además, lo puedo decir, yo creo que me enseñabas un montón de listado que tienes de restaurantes, de bares para ver, a nivel nacional, ¿no? Es decir, ¿tú disfrutas de las vacaciones, de los fines de semana cuando puedes? ¿O vas, disfrutas y a la vez estás viendo para luego tú coger ideas y empezar a crear? No, hombre. Es decir, no paras. Disfrutas, no, 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 a ver, tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Entonces, muchas veces cuando dicen las horas, no cuentas horas. O sea, tú cuando estás en un parque de atracciones estás contando las horas, no, pues te lo estás pasando bien, pues ya está, ¿no? Estás poniendo una jornada, pues hoy pasamos muchas jornadas, pero nada más. Y cuando organizamos las vacaciones, generalmente, las organizamos por listas de bares. Iglesias y monumentos vemos pocos, vemos también, ¿no? Pero generalmente es, oye, Alicante, oye, pues mira, hemos visto que han abierto aquí cuatro restaurantes y hay dos bares muy buenos que nos han dicho, uno de arroz y tal, pues vacaciones Alicante. ¿Tu mujer dijo que te dicen? ¿Eh? ¿Tu mujer dijo que te dicen? Encantados. Sí. O sea, ya se lo preguntaré cuando esté cabello. Estáis encantados de las vacaciones por restaurantes y bares, ¿no? Tiene que haber playa, generalmente. Bueno, hay que llegar a consensos, ¿no? Sí, sí. Es fácil. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahora en reajustar perrechico, en hacer cosas nuevas, en cambio de carta, en cambios de menús de grupos, en agilizar los tiempos de servicio, en mejorar procesos para mejorar en productividad. Pues hay que andar reajustando y reajustando constantemente y mejorando constantemente. O sea, que no se tiene que revisar todos los días, ¿no? Y es fundamental, claro. O sea, porque en enero de este año presentamos los desayunos. Pues bueno, pues ves que de esos desayunos hay cosas que funcionan, otras que no. Pues bueno, pues ahora para enero de este año, a ver si presentamos los desayunos del 2015. Por ejemplo, me interesa mucho saber cómo es ese proceso. Ese proceso de decir, mira, sacamos una carta y cuál es el momento, cómo observáis lo que funciona, cuál es el proceso de observación para ver que esto no funcione, esto sí. ¿Cómo lo testáis? ¿A través de ventas, no ventas? Fundamentalmente el mix de ventas. Habláis con los clientes. Te da pistas el mix de ventas porque tú al final puede haber un periodo de tiempo. Tú lanzas, yo qué sé, por poner un ejemplo, un zoom nuevo. Entonces, si ese zumo al principio puede consumirse, pero si luego no hay una repetición, quiere decir que no ha gustado. Lo has probado la primera vez, pero luego no vas a probarlo. Entonces, el primer mes puede ser un boom, pero el segundo es un plof. Entonces, ahí es donde tienes que ir observando. Puede pasar un montón de factores que, por ejemplo, pues se esté comunicando mal o que en la barra lo tengamos puesto en un sitio que no se ve o lo que no se ve, no se vende. O sea, por ejemplo, dentro de ese mix de ventas vemos que los pinchos más vendidos generalmente son los más grandes, los que están en vitrina y los que... O sea, que vas viendo pautas que luego a la hora de diseñar un nuevo pincho, pues bueno, pues vas un poco... Porque eso es lo que el cliente te está pidiendo, te está demandando, ¿no? Entonces, vas a eso y dices, bueno, pues oye, si esto es lo que le gusta a nuestro consumidor, a nuestro público, pues bueno, pues vamos a darle lo que les gusta, ¿no? Porque luego están las zumbadas que podemos tener nosotros que dices, esto es acojonante, no sé qué, ya, ya, pero luego no lo consume nadie o lo vas a probar y no gusta. Entonces, pues bueno, pues ahí no hay que ser terco, ¿no? O sea, hay que estar un poquito, ser observadores. Nosotros, los camareros, en cocina abiertos a los cambios y bueno, al final es fruto de la observación todo. Marketing. Claro. Bueno, ¿cómo funciona el marketing en la hostelería? Quiero decir, porque me acabas de decir una cosa que me interesa mucho. El tema de colocar un momento de... Por ejemplo, el otro día estoy en Bostobar, en un par de chicos, que suele ver mucho, pasa que nunca tengo nada, pero suele ver mucho. Y además voy porque me encantan los pinchos, lo llevo abiertamente. Yo voy a tu bar, no solo porque eres un tipo simpático y agradable y con el cual tengo relación. ¿Tanto como simpático? Sí, sí, conmigo, por lo menos lo llevo. Pero bueno, aparte de eso, es que sí que es verdad que yo voy y es porque hay un tipo de pinchos que me gusta, ¿vale? Pero por ejemplo, la barra, tú la tienes, los pinchos para tenerlos protegidos, los tienes justo debajo y es justo lo que es la tapa. Y yo, el otro día oí el comentario, pero es que la verdad es que tienes que decirle a alguien, ¿te puedes apartar? Para verlo. Para verlo. Ese tipo de cosas, es decir, pero realmente, claro, yo veía, yo oía el comentario, pero por contrapartida, yo pensaba ya, pero estamos bien protegidos. Que al final es salubridad, que es lo que buscamos todos, un poco lo que nos trae. Sí, esas vitrinas, nosotros cuando estábamos diseñando Perre Chico, para pensar en vitrinas, nos fuimos a Barcelona, a pensar en vitrinas solo. Entonces, ibas a sitios, tal, vas a un bar, miras, no hay nada que teme la atención en cuanto a eso que íbamos a buscar, vitrinas. Y ya un día desayunando en una pastelería, ojo, si las posicionas en las pastelerías, al final ahí lo quieres todo, ¿no? Por supuesto, lo que está dentro de la vitrina tiene que ser llamativo. Pero bueno, es una forma muy visual, sí que eso lo contemplamos en su día, que todo lo que quieras vender tiene que estar a la altura de los ojos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y esa era la gran pega, pero bueno, por contras, lo que dices, dices, es un sistema cómodo, la barra está limpia, porque de la otra forma empiezas a poner trastos encima de la barra. Entonces, pues bueno, tenía sus pros y sus contras, y bueno, por otro lado, era original, la puesta en escena, también iba a llamar la atención. Y al final, pues bueno, cuando hay mucha gente puedes tener ese problema, pero generalmente la exposición es tal que llama mucho la atención. Pero no es tal el problema, yo luego lo pensé, y no, sí, sí, además, no tenés la razón, en el sentido, porque yo sí que veía, primero, el problema de la solución a la salubridad, es decir, hasta el puntaje del pincho, y dos, vi que efectivamente en la barra la gente es curiosa. No coge, en cualquier barra se ocupan todas, no, aquí no, si te fijas, yo por lo menos, me fijé el otro día, la gente no ocupa toda la barra, es como si fuesen cuñas abiertas, como que todo el mundo es consciente de que no puede ocupar todo porque son los pinchos, o sea, la gente es consciente de ello. Efectivamente, me llamó mucho la atención, me dió, me dije yo, es curioso, que es cierto, o sea, que yo creo que hacer cosas es por eso me refería al tema del marketing, y sobre todo con el tema de los zumos. Por cierto, zumos, esos dos zumos que te deciden, es zanahoria y hierbabuena. Zanahoria y albahaca. Agua y albahaca. No, 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 manzana y albahaca. Eso, manzana y albahaca. Querido, que el otro día lo tuve que preguntar, estaba ahí domingando un pincho y dije, oye, claro, estaba en pena pedirlo, esto qué, y entonces pregunté a la cámara porque la mujer estaba desbordada, y le pregunté a una chica que se lo pidió, y esto, y me lo explicaron, buenísimo, es de que estoy intuyente, no sé qué, empezaron a explicar cosas, las mejores clientas, ¿eh? Perdona, ahí está el marketing. Y dices, como la camarera estaba ocupada, vi esa botella verde, pero no sabía lo que era, pues igual tenemos que poner un cartelito diciendo que es manzana y albahaca, y tú te lanzas a pedirlo. Puede ser. Esos detalles son los que van sumando. Y luego había otro rojo, otro... Sí, otro es de guatinta y melón. Uno es... ¿Guatinta y melón? Sí. Uno es antioxidante, y el otro es depurativo. Depurativo. Y el guasal de naranja de toda la vida, claro. Sí, digamos, el de naranja. Es el que arrasa. No, claro, es que eso es algo nuevo aquí, por decirlo así, ¿no? Pero al final la gente, por ejemplo, en los desayunos, pues que prima, que por cierto sí que está habiendo un cambio de hábito en los desayunos, antes era el croissant, que sigue triunfando el croissant, pero en la misma proporción que tostadas y que desayunos salados. Ah, mira. Que antes era casi todo dulce, pues ahora se va a las tostadas, que damos tomate con aceite de oliva, o damos mantequilla y mermelada, y yo creo que anda 50-50 el tema de salado y dulce. Es un sábito. Sí, sí, van cambiando, van cambiando. Es bueno, quiero decir, porque al final... Claro. La bollería va a menos. Tú ya estás en ello. Bueno, ya hay sitios, es verdad, que hay sitios en los que la bollería está al que se apatada y, bueno, ya lo que prima en los carteles es tostadas, ¿no? Sí. Realmente con aceite... Sí, nosotros luego aparte de tostadas tenemos un abanico majo, o sea, porque hay pan ecológico, hay otro integral, hay un paillés, está el brioche, o sea, que ahí damos opciones de tostadas, también igual por eso, al haber tanto abanico, pues bueno, pues también va por ahí. Cuando uno piensa en cambiar un menú, tiene que ser un caos. Porque claro, tú tienes un menú ahora establecido. Pero, ¿cuánto tardas en pensar en cambiar un menú entero o en parte y cuánto tardas en ejecutarlo, en ponerlo en funcionar, desde que lo piensas hasta que lo pones? Depende, la historia empieza por cada plato individualmente. O sea, tú dices, primero cambias la carta, porque esos menús por operativa los sacamos de platos de la carta, porque si no sería una locura. De hecho ya es una locura, pero el chico es un concepto muy complicado que ahora lo estamos estandarizando y poco a poco vamos simplificándolo en cuanto a operativa. Porque claro, tenemos un abanico que puede rondar los 50 pinchos distintos. Con, échale una media de 3-4 elaboraciones por pincho, multiplica. Nos vamos a 3 por 5, 15, 150 elaboraciones, 200 elaboraciones. Solo para pinchos, más luego la carta. La carta son otros 30-40 platos. Entonces, vas multiplicando elaboraciones, o sea, tienes ahí, claro, y luego todo eso se traduce en artículos de compra. O sea, que claro, eso es un magnum de cosas. Entonces, intentamos ir simplificando poco a poco que un producto nos permite hacer tres platos distintos o podamos aplicarlo a desayunos tal para que no sea repetitivo. Pero claro, todo eso hay que ir tejiéndolo para que al final sea un concepto fácil, que los que trabajamos allí no nos volvamos locos, que el cliente pueda tener una variedad suficiente para poder elegir y que sea atractivo. Entonces, cambiar un plato implica cambiar el escandallo, la receta, el coste. Cambiar, claro, en la cocina los días de producción, cartelito que hay que cambiar, carta que hay que cambiar, diseño gráfico, tal. O sea, que claro, eso solo por un plato. Un vino, claro, como están las bebidas. Entonces, no es tan fácil como la gente piensa. ¿A alguna vez has pensado en cuántas referencias manejáis? Sí, las contamos hace poco y no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora, pero ¿qué rondarían en total con los vinos y tal? Y no tenemos en cuenta licores ni nada de esto, ¿eh? ¿Cuatrocientas, quinientas referencias? Una locura. Bueno, entonces claro, nosotros tenemos que intentar ir a simplificar. Y de una referencia, pues decir, bueno, tú puedes tener un pan payés, panes, claro. Luego tenemos panes, para el bocadito de jamón es un pan alargado. Luego un brios que hacemos al vapor. Luego está el otro, el chapatita. Luego vas ampliando. Entonces, al final dices, bueno, vamos a intentar reducir y nosotros trabajar. Simplificar y trabajarlo. Eso es. Porque si no, si no, es una locura. Eso es. Es una locura. ¿Cuánta gente es en la cocina ahora mismo? En la cocina, cinco. Cinco trabajando a bloque, claro, ahí en equipo. Sí, sí. ¿Es el momento álgido de comedor? ¿Cómo se vivía? No, lo que pasa es que, bueno, abrimos siete días a la semana y de ocho de la mañana a doce de la noche. Entonces, quieras que no, de ocho a cuatro hay uno, luego hay otro que viene de tarde, el refuerzo de los mediodías. Entonces, bueno, los servicios ahora están muy bien. O sea, al principio era más locura, pero bueno, todo eso vas puliendo y puliendo. Por eso te digo, ¿en qué estáis ahora? Pues en volver a pulir. En nueve minutos. Oye, digo, no sé si podemos ver, creo que podemos ver un poco la página. Venga, aquí tenemos, ahí tenemos, ahí estamos viendo. Estamos viendo los entrantes, estamos viendo. Esta es la carta, ¿no? No, esos son los menús que hemos sacado para Navidad. Ah, estos son los menús de Navidad. La carta la estamos cambiando, la idea era sacarla este fin de semana. Ah, mira, aquí lo tenemos, claro, es que no lo veía yo. Vale, vale, aquí están los menús de Navidad. No sé si nos dará tiempo a sacar la carta este fin de semana, si no ya para la semana que viene. Pero sí, de esa carta, bueno, además ahora queremos lanzar un servicio de takeaway. Que tú puedas venir y llevártelo. Ah, muy bien. O incluso llevártelos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay que ir abriendo líneas de negocio, ¿no? O sea, muy bueno. Oye, Diego, estos menús, ¿cómo llegas a la idea de elaborarlos? ¿Y para qué fichas nos tienes específicamente ideados? Hombre, como todo, te tienes que poner en los planes de trabajo una fecha tope. Entonces, yo tengo por mi lado una serie de tareas, por ejemplo. Primero tengo que hacer la carta. Entonces, para hacer la carta tengo que ver con qué artículos vamos a trabajar. Una serie de procesos que eso me lleva a hacer primero la carta y luego de esa carta extraemos el menú. Entonces, el menú tiene que ser equilibrado. Tiene que entrar en coste. Tiene que ser con un precio atractivo para el público. Bueno, pues el proceso depende. Pero bueno, esto generalmente trabajamos por temporadas y por trimestres. Ahora cerraremos esto y nos ponemos ya con primavera. Bueno, cerráis el día 6 de enero. Eso es menú, sí, pero luego desaparecerá uno y quedará el otro. Entonces, a eso añadimos uno de picoteo. Bueno, pues en vez de cogerme yo voy de la carta, mira, aquí tenemos una especie de menú degustación por 19 euros masiva que no está ahí. Y bueno, pues esto seguirá luego hasta marzo. Y ya en marzo, o sea, en cuanto terminemos con esto, que tiene que ser la semana que viene, como muy tarde, nos ponemos ya con el menú de primavera. O sea, que estáis en el día... Claro. Bueno, este fin de semana pasado, el día 30 de noviembre, hicisteis en el Palacio Europa, ahí, no sé cómo llamabais esto vosotros. Con las manos en la mesa. Con las manos en la mesa. Y ahora vamos a vernos si... Bueno, estamos viendo el cartel que por un euro con 50, pincho vino, cerveza o refrescos, y además las familias lo pasaron bomba. Cuenta, cuenta, ¿dónde surge esta idea, José? Bueno, esto es fruto... Porque tú haces muchas cosas de estas, ¿eh? Sí, sí. Eventos haces muchos. Este año hemos hecho cuatro, y esto fue un poco fruto de la capitalidad gastronómica, y bueno, pues nosotros también tenemos que hacer cosas. Y... ¿Hace lo que nos ve de ahí el cartel? Claro, porque son cosas que luego un poco todo el mundo tiene que arrimar el hombro, creo. Nosotros decidimos hacer este tipo de cosas, y bueno, sobre todo intentamos que sean eventos que relacionen otras disciplinas. El primero fue con Gastro Swim, por ejemplo, otros han sido con Artium, otros han sido con Magia del Día, este ha sido con el arte, con el diseño. Entonces era... El punto de partida era un concurso de reinterpretación de la mesa, pues aquí tenemos mucha cultura de reunirnos alrededor de la mesa física, ¿no? Iba a celebrarlo desde una boda hasta un funeral, o sea, que es todo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle protagonismo a esto, ¿no? Entonces la gente podía mandar diseños o ideas que tuviera de, pues, puede ser de una puesta en escena para una mesa picnic, de una copa, de lo que fuera, ¿no? Y bueno, ese era uno de los concursos, ahí estuvo de jurado Modesto Lomba, diseñador de moda, estuvo Ramón Roteta y estuvo Faustino Iscorbe. Y luego había otro concurso paralelo, concurso de fotografía gastronómica, donde el motivo era cualquier cosa relacionada con la gastronomía, ¿no? Entonces eran dos concursos a nivel nacional, llegaron bastantes obras de toda España y, bueno, pues ahí se decidió quién ganaba el domingo. Además, había una exposición con obras también de los jurados, desde el jueves hasta el domingo, y el domingo, además de... Ya vino el jurado, deliberó y dijo quién ganaba, había un concurso de cocina para niños. Pizzas. 60 niños de pizzas. Pizzas. Sí, pero bueno, ahí lo bonito es intentar que al final no solo cojan el bacon y el queso, que cojan también un poquito de pimiento verde, un champiñón y tal, ¿no? Y que entonces, haciéndolo bonito o porque, por colorido o por lo que sea, o les picas un poquito y dices, joder, queso se ha taquedado, que no tiene color, ponlo un poco... Bueno, que al final se vayan probando verduras y metiéndose en la cocina, ¿no? Bueno, metimos 60 niños, todo un reto, conseguimos controlarlos. Un concurso en toda regla, porque lo que tú has dicho, exposición artística y fotográfica, que por cierto, la exposición, ¿a cargo de quién corría? ¿A cargo de quién corría la exposición? Eran los finalistas, los 10 finalistas de cada uno de los concursos, más obras de los jurados, de fotografía y de la reinterpretación de la mesa. Estaba intentando buscar, porque, bueno, estaba buscando unas fotos que tengo, aquí tengo una, que me gustaría que explicases, porque esta, que parece que tiene, mira, se va a ver en la pantalla, parece que tiene oro encima... Ese es un pincho de Félix Manso, del Gastelumén de Irún. Sí, porque han estado los mejores, los 10 mejores restaurantes del proceso. 10 de los mejores, por lo que comentábamos antes. Sí, sí. No los mejores que son. No, 10 de los mejores, correcto, correcto. Porque, lo que decimos, el que hace croquetas y no va a un concurso, los que hemos traído han sido bares que, bueno, generalmente están en la final del concurso de pinchos de Euskadi, de Euskal Herria, el que se hace en Onda Rivi, y por tener una referencia. Sí, sí, sí. No decir, bueno, los elegimos nosotros, o sea, hay ahí, todos los años se presentan un montón de bares de todo Euskadi y, bueno, pues hemos cogido 10 de los que suelen estar o han sacado algún premio en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese pincho es de Félix Manso, asemejado a un Ferrero Rocher y era, bueno, claro, los niños alucinaban con esto, dijeron, si es oro, de verdad. Era muy gracioso y luego era, pues bueno, un foie con queso de cabra que estaba fantástico. ¿Y este que estamos viendo? A ver, ¿este que estamos viendo? Ese, ¿ese qué es? Este es como si fuese una especie de bacalao, ¿no? Tiene la pinta de ser bacalao. Ah, sí, ese bollete, jo, ese, la verdad que estaba de la leche, o sea, era un almuerzo, claro. No has degustado ahora mismo, la que no has degustado. Sí, 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 claro, lo veo bien, claro, llevaba una cococha bacalao, una piperrada, eran sabores de toda la vida, puestos de otra manera, pero claro, te lo comías en bocadillo, era, no a más, con un vinito, una cerveza. ¿Y este otro, mira, este otro que sale aquí, José? Sí, esto era una especie de tigretón, que le llamaban, o con un pan envuelto. ¿Qué es ese rojo, qué es? Era un polvo de tomate, eso. ¿Polvo de tomate? Lo otro era una especie de rollito, de pan mismo, lo que no recuerdo muy bien de qué estaba relleno. No recuerdo muy bien de qué estaba relleno, pero este era de quién, de quién, del Cobica, podía ser. No, del Cobica no, no me acuerdo ahora. Bueno, el caso es que, bueno, aquí estoy enseñándote fotos que me han hecho llegar ahora por correo, ¿eh? ¿Crees tú que estamos aquí? Mira, esto es una brocheta. Este es del Toloño. Este es del Toloño, mira. Sí, sí, que ponía un langostino de Sanlúcar y no sé si el otro era pollo también. Claro, es que al final estás en esta historia y estás en 50.000 y al final pocos pruebas, no nosotros. Bueno, pero al final, oye, buena idea, ¿no? ¿Qué decir, al final cuántos nos juntas? ¿Más de 200 personas? ¿Puede ser que más de 200 personas nos juntarías en el evento? Más, más, y pasaron 2.500 personas en tres horas. ¿Cuántas? 2.500, o sea, claro, eso es algo que entras, tal, consumes, te vas, tal, o sea, fue una barbaridad. Una barbaridad. Pues estuvo muy, muy bien. Claro, y es de estas cosas que organizas y dices, joder, está lloviendo, vendrá alguien, no vendrá nadie, ¿cuántos pinchos les decimos a los bares que hagan? Claro, hicieron 300 pinchos cada uno, o sea, 3.000 pinchos en aproximadamente dos horas. Sí, que da la sensación de que no, pero es una auténtica barbaridad, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. Están mirando a ver si podríamos ver que aquí, mira, aquí hay unas imágenes de, ahí se ven las imágenes. La gente que pasaba por allí, ¿no? Esto es el Europa, ¿eh? Sí, la sala green, que ha quedado muy bien, por cierto. Bueno, ya vemos, la imagen está clara, está a tope. O sea, hay la gente disfrutando. Bueno, aquí vemos las pichas, por cierto, mira, las cajas de pichas. Claro, hornearlas, era muy complicado allí, entonces pusimos a cada uno la picha. Habría que ver luego cómo han quedado horneadas. Ahora cuantos se les han quemado. Bueno, ahí aquí vemos a los chavales, ¿no?, trabajando. Sí, la verdad que, bueno, los cursos de los niños son muy divertidos. Había de todo, pues había los chiquitines que igual a algunos se te ponían a llorar, el otro no sé qué, entonces les echabas ahí un capote, luego ya se animaban. Bueno, ya están los padres por ahí, ya les vemos a los padres ahí en las fotos, que están ahí los padres alrededor, ahí vemos cómo están aplicando el tomate a la base. Sí, sí, sí. Oye, parezco cocinero yo aquí. Sí, sí, ya, 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 ya cocinas. No, poco. Poco. Y fíjate, el caso es que no me disgusta, me relaja. El próximo curso de niños que hagamos te vamos a poner un delantal y te vamos a poner a hacer pizzas. No, 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 no serás capaz de invitarme. No, no serás. Tenlo claro. A ver, si me invitas con niños voy, si me invitas con adultos no. Para camuflarte. Vale, yo además me lo paso bomba. Si me viajas con niños, vale. Que lo de los niños es una bomba, ¿eh? Es una bomba de los pasos genial, ¿eh? No, no, es genial, es genial, es genial. A mí que adultos es igual, no. Cuando les pones a hacer la masa, o sea, aquí les dimos la masa hecha porque si no puede ser una locura, pero cuando les pones la harina, el agua, el sal, tal, y claro, tienen que empezar, ellos se ven con las manos, empiezan que no se les despega, se vuelven locos. Bueno, José Merino, la verdad es que es un placer hablar contigo y hablar, hablar de este tipo de eventos que, porque llevas haciendo eventos, yo te conozco hace ya muchos años y siempre has hecho, si no has hecho catas de aceite, has hecho... Sí, bueno, hay que hacer cosas, ¿no? O sea, siempre has estado haciendo cosas y además, siempre desde la parte pedagógica, porque es importante, porque además tú, fíjate ya, no solo eres un buen cocinero y tu restaurante tiene ya una posición entre los buenos restaurantes, sino que además, tú propiamente, tu iniciativa propia, te lleva a ese punto de intentar enseñar siempre... Lo que pasa es que muchas veces haces estas cosas y luego te proponen. Oye, ¿por qué no hacemos y por qué no...? Sí, sí, sí. Pues venga. Entonces, tienes que proponernos a nosotros que vayamos con las cámaras un día. Ah, claro. Es lo que tienes que hacer, proponernos un día para que vayamos, que eso es interesante. Claro que sí. Sobre todo para que la gente, bueno, pues vea que también como... Sí, es lo bonito que tiene la gastronomía, que en cualquier cosa, en cualquiera de estos artículos que hablamos, ¿no? Esos productos, haces así y hay un mundo detrás. O sea, el agua, hicimos una vez una cata de aguas y alucinabas. Cata de aguas, recuerdo, yo recuerdo aquella... Alucinabas. No fui... Hace muchos años, ¿eh? Igual ya hace 15 años o más. Y fue... Una pasada, una pasada. Pero por eso digo que algo como que tratamos como tan básico como el agua, ¿no? Pues incluso detrás del agua hay un mundo que no voy a... Tremendo. Bueno, José Merino, aquí nuestro chef del Perro Chico, que yo soy cliente habitual, ¿eh? En la manera que siempre que puedo estar por el centro, siempre voy a actuar. Sí, señora, sí tiene que ser. No, no, yo lo digo... Tenemos registrovisita, ¿eh? No, no, pues míralo, míralo. Míralo que vas a decir, este que no va a entrar más, por favor. No, espero que no. Bueno, yo siempre voy a hacer tenerte... Lo mismo. Que tu casa, a todo el mundo que pasa por aquí, le digo lo mismo. Tu casa, lo que necesites, aquí 2.5 Gasteis, VTV, y que encantado de tenerte. Ha sido un placer. Que si no coincide contigo... Por cierto, has mencionado eventos y no has mencionado ondas de jazz. Cierto, cierto, que el año pasado hicimos un ciclo muy bonito. Cuidado. Muy bonito. Este año hay que repetirlo. Hay muy poca gente que sea tan atrevido como tú a hacer en mitad de la semana o un martes unas jam sessions haciendo una apuesta con músicos que vienen de fuera y que... Son cenas muy bonitas y... Con música en directo, que es una pasada, que no hay mucha gente que lo haga, ¿eh? Sí, 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 sí. Es algo fantástico, pero por eso hay que hacerlo, porque no hay mucha gente que lo haga. No, no, tú siempre estás ahí, te lo estoy diciendo, siempre estás ahí con la nota por encima del resto, o sea, que yo personalmente te lo agradezco, por la parte que me toca, por tu apoyo personal y empresarial, ¿vale? José Merino, del Perrachico, gran cocinero y buen amigo, esperadme. Bueno, les esperamos allí, ¿no? Perrachico de todo el mundo, claro. Entonces, hay que celebrarlo allí. Felices Pascuas. Y Feliz Navidad si no los vemos, ¿vale? Espero que sí, porque el día 16 empiezan las de ellas y espero que verte por ahí en uno de los primeros conciertos internacionales de esta edición. El primero y además maravilloso, por cierto. Sobra que ir. Cuídate, ¿vale? Un abrazo. Bueno, a ustedes les espero en dos segundos. Seguimos adelante y, bueno, repito, con unas propuestas y unos argumentos que espero que ustedes no se nos vayan de ahí, del sofá. Quédense. Hasta ahora.